El Espíritu que te llena, el Espíritu que te llena, el Espíritu de Dios El Espíritu que te llena, que te llena, que te llena El Espíritu de Dios Alaba a Dios, si lo alabas se irá bien, alaba a Dios Si lo alabas se irá bien Todas las cadenas, todas las cadenas, todas las cadenas se irán Todas las cadenas, todas las cadenas, todas las cadenas se irán Ángeles y querubines, ángeles y querubines Porque Cristo en Nazaret no va pasando por aquí Porque Cristo en Nazaret no va pasando por aquí Ángeles y querubines, ángeles y querubines Porque Cristo en Nazaret no va pasando por aquí Porque Cristo en Nazaret no va pasando por aquí Iwan pasando, Iwan tocando Iwan pasando, Iwan tocando Ay, te toca, te toca 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 Ay, 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 te toca, te toca Te toca, te toca, te llena, te llena, ay te toca, te toca, ay te toca, te toca, tu poder Te está llenando, te está llenando, te está llenando Te está llenando, te está llenando, te está llenando Y no era la sombra, ni tan borgo Pedro Y no era la sombra, ni tan borgo Pedro Era porque Pedro tenía el espíritu de Nazareno Era porque Pedro tenía el espíritu de Nazareno Nazareno, 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 Nazareno Ay que tú lo tienes, ay que tú lo tienes Ay que tú lo tienes, ay que tú lo tienes Ay que tú lo tienes, yo lo tengo Ay que tú lo tienes, ay que tú lo tienes Ay que tú lo tienes, ay que tú lo tienes No había muchos libros, pero había poder de Dios No había muchos libros, no había instrumentos No había instrumentos, no había instrumentos No había muchos libros, no había muchos libros Poder, poder, poder Espíritu Santo poder Espíritu Santo poder Poder, Espíritu Santo poder Poder, Poder Sopla, 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 Sopla Espíritu de Dios Ven y sopla de los cuatro vientos Espíritu de Dios Ven y sopla de los cuatro vientos Ven y sopla de los cuatro vientos Espíritu de Dios Sopla y viviré Sopla, 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 Sopla Y viviré Sopla, Sopla, Sopla Y sopla, Sopla Y sopla, Sopla Y sopla, Sopla Sopla, sopla poder de Dios Levanta las manos, levanta tus manos Y alaba, 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 alaba Y levanta tus manos, levanta tus manos Alaba, alaba, alaba Alaba, alaba, alaba Alaba, alaba, alaba la razón por alabar al Señor, en este día es la oportunidad de alabarle, aleluya, oh sí mi rey, oh aleluya, levanta su mano hermano, hoy Dios quiere bendecir su vida, sí señor. Hoy Dios quiere bendecirte, llenar tu vida de gozo, hoy Dios quiere bendecirte, llenar tu vida de gozo, hoy Dios quiere bendecirte, llenar tu vida de gozo, el dolor, sí señor, la tristeza, la enfermedad, y la bendición vendrá, hoy Dios quiere bendecirte, llenar tu vida de gozo, hoy Dios quiere bendecirte, llenar tu vida de gozo, hoy Dios quiere bendecirte, llenar tu vida de gozo, hoy Dios quiere bendecirte, llenar tu vida de gozo, el dolor, sí señor, el dolor, se va, la tristeza, se va, la tristeza, se va, se va, y la bendición vendrá, hoy Dios quiere bendecirte, llenar tu vida de gozo, oh hermano, levanta su mano, hoy Dios quiere, y reciba de la bendición del Señor, en esta mañana, hoy Dios quiere bendecirte, llenar tu vida de gozo, hoy Dios quiere bendecirte, llenar tu vida de gozo, llenar tu vida de gozo, el dolor, se va, la tristeza, se va, la pobreza, se va, y la bendición vendrá, hoy Dios quiere bendecirte, llenar tu vida de gozo, hoy Dios quiere bendecirte, llenar tu vida de gozo, llenar tu vida de gozo, llenar tu vida de gozo, si señor, llenar tu vida de gozo, llenar tu vida de gozo, si mi rey, aleluya, te alabamos, hermano, levanta su mano por un momento así, ve, levanta su mano, y diga conmigo, un fuerte gloria a Dios, dígale gloria a Dios, gracias señor por lo que tú haces en mi vida, gracias señor porque tú eres bueno, oh Sherebek Henda, te damos gracias, te damos gracias Espíritu Santo, regálele un fuerte aplauso al señor, aleluya, aleluya, gloria a Dios, puede volver a su lugar hermano, esta es una fiesta, y estamos adorando al rey de reyes y señor de señores, aleluya, vamos a pasar a un momento importante, así que le invitamos para que usted esté cómodo, oh Santo, aleluya, vengan mujeres, vamos a presentar diezmos y ofrendas, tenemos a la hermana Gualquiria con nosotros, recuerda hermano, que si usted pone su nombre, pero no pone cédula, eso no puede ir como diezmo, en la, el Ministerio de Hacienda y Tesoro, tenemos que presentar cada diezmador con el, identificado con el número de cédula, agréguele su numerito de cédula, por favor, gloria al señor, ¿quién vive? y a su nombre, gloria al señor, y a sus hijos, gloria al señor, a sus hijos, gloria al señor, aleluya, y decíamos hoy en la clase de escuela dominical, este es el día que hizo el señor, para gozarnos, para alegrarnos, y que mejor, que estando en la casa del rey, amén, y dice la palabra del señor, en el libro de, en la carta de Corintios, en la segunda carta de los Corintios, el capítulo ocho, el verso siete, dice así la palabra del señor, honrando al padre, al hijo, y en la comunión del Espíritu Santo, por tanto, como en todo abundáis, en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud, y en vuestro amor, para con nosotros, abundad, también en esta gracia, y el apóstol Pablo, le decía a la iglesia, no tengo nada que quejarme, ustedes abundan, como dice el señor, abundan, en toda gracia, en fe, pero el señor también dice, también abunden en las ofrendas, dice abunden en esta gracia, en esta gracia de darle al señor, porque ustedes y yo sabemos, que cuando le damos al señor, el señor, nos bendice, nos multiplica, y no le damos, simplemente porque, él nos va a bendecir, y multiplicar, sino porque también es un mandamiento, presentarle a él, los diezmos, presentarle a él, las ofrendas, y como decía la hermana Janet, usted presente, su diezmo, como debe de ser, con su nombre correcto, con su número de cédula, porque así como en los cielos, mire, así como en los cielos, el señor lleva un registro, de lo que usted da para él, aquí las autoridades terrenales, economía y finanza, también llevan un registro, y usted quiere aparecer, en economía y finanza, usted va a internet, usted lo busca allí, y usted ve todo lo que usted ha dado, así mismo en los cielos, el señor lleva un registro, de lo que damos, y el apóstol Pablo decía, abundemos también en esta gracia, y yo sé que si estamos aquí, porque somos una iglesia, que hemos aprendido a abundar, en esta gracia, y yo le voy a pedir, que usted invita al que está a su lado, y dígale, abunda en esta gracia, de las ofrendas, de los diezmos al señor, invítele también a ponerse de pie, para presentarle a él, los diezmos, nuestras ofrendas, nuestras primicias, lo mejor, de nuestro fruto, del esfuerzo para el señor, en esta hora, y vamos a darle gracias a él, hermano, no puedo orar, si usted no se pone de pie, póngase de pie, así le es más fácil sacar la ofrenda, los diezmos y no los ha preparado, aunque ya debieron haber estado preparados, yo sé que sí, amén, por allá atrás, pónganse de pie para orar, en obediencia al señor, padre que estás en el cielo, te alabamos, te glorificamos, y te bendecimos señor, y hoy reconocemos, que tú eres nuestro Dios, y nuestro señor, nuestro proveedor por excelencia, y el apóstol Pablo, hacía énfasis, que abundáramos en esta gracia, y hoy en esta mañana, queremos abundar en esta gracia, en darte a ti lo mejor, el fruto de nuestro esfuerzo, señor, te pedimos que tú bendigas cada diezmo, desde el más pequeño, hasta el más grande señor, bendice cada ofrenda padre, bendice cada primicia, de lo que damos a ti señor, con esfuerzo, con gratitud, señor, te lo entregamos a ti, y también te pedimos, que tú bendigas las arcas de la iglesia, que no se, señor, nunca escaseen, sino que se multipliquen en abundancia, señor, el ciento por uno, como lo dice tu palabra, porque tú prometes también, reprender al saltón, y al devorador, cuando te damos, y te pedimos en esta hora, que toda escasez, toda miseria, toda ruina, señor, todo lo que quiera venir a robar, esa bendición de los hijos de Dios, tú la quites, la quebrante, señor, porque ya tú la llevaste, en la cruz del Calvario, también, padre, bendice, señor, nuestras vidas, y que tengamos un corazón agradecido, y dadivoso, en esta mañana, padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, y te adoramos, y el pueblo de Dios dice, no, 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 lo podemos decir mejor, el pueblo de Dios dice, amén, 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 Espíritu Santo, eu Eu não quero mais viver Longe da Tua presença Meu Senhor, hoje quero voltar Voltar ao início De tudo De quando eu era feliz Sentia a Tua presença Caminhava ali no Seu jardim Te encontrava todo dia Mas me perdi, Senhor, no caminhar Tentei andar sozinho na aventura Dessa vida foi só ilusão Confesso que ia ter perdido, Senhor Mas hoje eu te derrubo o coração Arrependido de tudo o que fez Quero voltar, Senhor, para os Teus rios Volta, Senhor, para os Teus rios Glória a Deus Glória ao Senhor Invitamos ao irmão Ivã, a irmã Denis Que estén pasando Vamos a pasar a dedicar Uns niños ao Senhor Le pedimos ao Senhor Le pedimos a Denis Aí está a irmã Denis Não se escuta Não se escuta Glória a Deus A irmã Denis De Castellão Pase E a irmã Ivã Ríos Hijo Pasen Vamos a dedicar uns niños Tenemos a Edwin Cacés Y Marisela Que vienen a dedicar un bebé E temos também A La família Vejerano Jorge Vejerano Y Militza Miranda Vienen a dedicar a sus niñas Jorge Vejerano Y Militza Miranda Glória a Deus Venga, irmã Denis Glória a Deus Eu lhe bendito Eu lhe bendito Y a todos esta mañana, estamos aquí en este momento para darle a este niño, pues, que va a presentarlo a sus padres. ¿Cómo se llama? Marisela. Marisela. Edwin y Marisela van a seguir el mandato del Señor, entregando, pues, este bebé. Josué, Josué. Ellos van a presentar delante del Señor al bebé que se llama Josué Cacés. Así que vamos a estar de pie para darle a Dios gracias por este nuevo ciudadano de la patria. Le damos gracias al Señor porque le ha permitido venir a este mundo. Como lo manda la palabra, que los niños deben ser presentados y con toda esta congregación, con esta linda congregación de testigos, le hacemos presente al Señor a Josué. ¿Prometen ustedes criar a este niño en el temor de Dios? Amén. Amén. Prometen ustedes llevarlo hasta la edad adulta cuando él pueda tomar sus decisiones y ser instruido en la palabra de Dios. Amén. Amén. Sus padres prometen criar a este niño en el temor de Dios y en el conocimiento de su palabra. Oremos todos para hacer la oración de fe. Padre celestial, te damos gracias por Josué. Te pedimos que lo bendigas, que a sus padres los bendigas también, que tengan un hogar estable, que tengan un hogar donde reine la paz, donde reine, Señor, la armonía y la comprensión entre los miembros de la familia. Te damos gracias, Señor, por bendecir a Josué. Te pedimos que lo mantengas sano, que sea un niño sano, que sea un niño que el día de mañana pueda proclamar tu nombre y que pueda ser de bendición a todos su hogar y a todos en la iglesia. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Un aplauso. Aleluya. Hermana Dennis, le voy a dar los demás niños, los cuatro que siguen. Eibar Gallardo y Yarinez de Gallardo. van a presentar dos niños. ¿Cómo se llaman? Eibar. Eibar. Eiser. Eiser y Eibar van a ser presentados esta mañana delante de Dios. Así que vamos a hacer la promesa que hacemos delante de todos estos testigos para que usted, pues, haga este acto de dedicación. ¿Prometen ustedes delante delante del Señor y estos testigos, criar a estos niños en el temor de Dios y instruirlos en la palabra? Sí. 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 Instruirlos y darles todo lo que ellos requieran espiritualmente y materialmente también hasta que ellos tengan su edad adulta y puedan decidir. Si ellos puedan continuar, ellos continúan el proceso de seguir en el camino del Señor. Sí. Lo prometo. Lo prometo. Eibar y Eiser. Él ya sabe lo que está haciendo. Oramos, hermanos. Te presentamos, Señor. Señor, nos ponemos de pie, mientras que hacemos, lo hacemos en forma colectiva a Jorge Bejarano y Milica Miranda. ¿Cuál está? ¿Cómo se llama? Milica Miranda. No, ella se llama. Lo prometo. Estamos todos de pie para presentar a cuatro, a cuatro infantes que van a formar parte en la familia de Dios. Los niños no se bautizan porque el Señor dijo que los niños se presentan delante de Él, no se bautizan porque no tienen conocimiento todavía del bien y del mal. Ellos lo harán posteriormente cuando tengan mayoría de edad. Entonces, que se bautizan los niños. Se bautizan ya siendo adultos. Oramos, hermanos. Padre Celestial, te damos gracias por Eibar, por Eiser, por Jorge y Milica Miranda, te damos gracias. Señor, te los entregamos en esta hora y te damos gracias por ello. Te pedimos que los bendigas, que los prosperes cada día, que sus hogares sean bendecidos, que sus padres puedan criarlos en el temor tuyo y que sean un ejemplo para ellos todos los días que vivan. En el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor. Te pedimos también que los guardes, que los mantengas sanos. En el nombre de Jesús, que ninguna plaga toque sus cuerpos. En el nombre de Cristo, te damos gracias por sus padres. Te damos gracias por ayudarles a perseverar en el camino de Dios. Amén. Dios te bendiga, papi. Gloria a Dios. Aleluya. Quiero darle algunos anuncios. Denny, no te vayas, por favor. Gloria a Dios. Bien, tenemos la actividad que se aproxima, es el seminario, el retiro de diáconos y líderes. A todos los diáconos nuevos, a todos los líderes, acérquense, por favor, después de la reunión, todos los diáconos, un momentito que van a hablar conmigo. Y todos los del grupo de trabajo, del equipo de trabajo, también nos vamos a reunir un momentito. Así que, recuerde, seminario de diáconos y líderes, test 3, 4 y 5 de mayo. El costo es 35 balboas. Usted que es líder, usted que es diácono, esto debe tomar este seminario. Y es bien importante a nivel del concilio. El 5 de mayo, domingo, es congregacional. Este usted preparado para Santa Cena. Hoy tenemos el último día de campaña en Caldera. Vamos a salir en el bus a las 4 de la tarde, terminando el culto, nos vamos para Caldera. Se puede anotar conmigo. Al final del culto. Bien, hoy celebramos un día especial. Muy especial. Y queremos pedirle a los diáconos que estén acá arriba. Sabemos que exactamente no es el día de hoy, pero de todos modos, hermanos, queremos celebrarlo. Y le vamos a pedir a la hermana Dilcia y a la hermana Itzel González que pasen. Saben ustedes que el viernes fue el día de la secretaria. Dilcia Elizondro, ¿dónde está? La hermana Dilcia. ¿Qué se hizo la hermana Dilcia? En el baño, localícenmela, pues. Que venga. Y los diáconos, nada más tenemos aquí a la hermana Iden y a Dennis. Vengan, por lo menos dos o tres. ¿Sabes, hermano? Nosotros tenemos aquí con nosotros a la hermana Dilcia. La hermana Dilcia es una mujer esforzada y valiente que ha decidido decir sí al Señor en cuanto a servir en el ministerio. Y ella es la nueva secretaria que está con la hermana Dennis en el templo. Hermana Liz, venga acá. Sáquelo, por favor. Hermana Iden, sáquelo. Y entonces queremos hacer la entrega de un pequeño presente, siendo que fue el día de la secretaria el viernes, a la hermana Dilcia con mucho cariño de parte del Ministerio del Espíritu. Recibalo, un aplauso para la hermana Dilcia. También a una mujer de Dios que ha dicho sí desde que llegó aquí. La hermana Itzel González es secretaria personal del pastor y queremos hacerle entrega de un obsequio con mucho cariño para esta sierva del Señor. Un aplauso para el Señor. Y sabe usted, hermano, que aunque no es exactamente secretaria, pero fungió como muchos años como secretaria la hermana Dennis y ahora está como administradora del templo y del ministerio, queremos hacerle entrega de este pequeño presente. Hermana Dennis, recibalo. Gracias por toda su labor. Sabemos que ha sido esforzada en todos estos años de servicio. Y le vamos a pedir a la hermana Itzel que venga y ore por ellas. Por sus manos pasan muchos documentos importantes. Aleluya. Pongámonos bien un momentito, hermanos. Vamos a estar orando por nuestras hermanas. Sinceramente, ella hace un trabajo que nadie le gusta hacer. Pero el Señor las ha llamado a ella y ese es un trabajo muy lindo. Y yo sé que ella lo hace con todo amor para el Señor. Aleluya. Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor Jesús. Presentamos, Dios de la gloria, a la hermana Dennis, a la hermana Dilcia, a la hermana Ixel, Padre de la gloria. Mira, Dios de la gloria, Señor de su trabajo, Padre, porque yo sé que ella lo hace con todo amor para ti, oh Dios de gloria. Padre, yo te pido, mi Dios, que tú las bendigas, Padre Santo, que tú le des, Padre, sabiduría, que tú le des, Padre Santo, Dios, que tú la mantengas, Señor Dios. Cada día más firme en tu camino, Señor Dios, que en medio de toda la necesidad, en medio de todo, aleluya, de toda angustia, de todo, que tú le des fuerza, Señor, a cada una de ellas, Padre. Gracias, Señor Jesús, porque hasta aquí tú le has ayudado. Y sé que, Padre Santo, que tú la llevarás de victoria en victoria y de triunfo en triunfo, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por la hermana Denny, gracias por la hermana Odisa, Padre, o la hermana, oh Dios, Ixelita, Padre. Sé que lo hacen con amor para ti, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Bien, hermanos, con nosotros. Oye, de verdad que estas muchachas, señoras, trabajan para el Señor. Queremos recibir en esta hora a nuestro pastor y recibámoslo con un aplauso, hermano, al hombre de Dios. Bueno, aquí estamos. Hoy pareciera que todos los griegos se pusieron de acuerdo de no venir hoy. Algo le pasó a Andrew, que no está aquí, ni su familia. Pero bueno, está Bush allá atrás con una buena intérprete. Anoche estábamos en David, terminando un congreso de jóvenes. Y fue algo, oigo murmullos. Y fue algo interesante. Ah, sí, ya está. ¿Dónde están ellas? ¿Dónde están? No lo veo. Ah, ok, aquí están. Bueno, ahí está Cirilo, que también le meten al inglés un poquito. Entonces, vamos a pedirle a Yunito que pase. Yunito, venga. Vamos a que Yunito nos ayude. Ya que está la hermana de Filipinas, su hija, su esposo, está Bush y vamos a hacerlo. Hoy vamos a tratar de ser breves. Por la razón que vamos para Caldera a clausurar la cruzada evangelística que estamos haciendo en la obra que tenemos en Caldera, que ha sido interesante la cantidad de personas que están llegando y se están convirtiendo al Señor en algo interesante en Caldera. Lo que vamos para Caldera, anótese con la hermana Yanet o Ixelita, creo que el valor es dos dólares. Gracias.